Hola a todos, soy Rextor, muchos me reconocen y muchos no. Vamos a jugar Ryzen 3 Titan Lords, los señores titan. Bueno, entonces vamos a comenzar una nueva partida. Bueno, primero que nada este juego jamás en mi vida la jugada, pero supongo que es algo rollo y que parece que va a ser algo grande en los corazones de los jugadores gamers. Vamos a comenzar la partida. Un amigo me lo ha recomendado hoy para que me parezca muy interesante porque, no sé, tiene el típico lugar así mítico y todo. Sabía que iba a ser difícil, dice, joder. Cuántas veces durante mis incontables saqueos he mirado la muerte a la cara. Y bueno, ahí tenemos a un protagonista por esa cara asquerosa que me volvía la mirada. Y ahí el tipo está viendo quién se acerca y se acerca con un barco. Jamás podría, dice. Y ahí miramos a un fantasma y dice, no hay escapatoria, tu cuerpo es mío. Es el fantasma este horrible. No sé, es un fantasma. Ahí tiene un tipo maldito, el civil diablo, no sé qué es. Y bueno, se armó la confrontación puro a punta de juego. Están totalmente disparando hacia el otro grupo. Y bueno, es el típico lugar así, el típico barco tipo piratas del Caribe. Y bueno, me parece la cinemática muy buena. Ahí tenemos al principal jugador y vamos a ver, analizar un poco. Para que hay muy buenas texturas del juego, muy buenos gráficos. Los sonidos, normal. Bueno, con barra espacial ahora tenemos que saltar. Saltamos. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Qué tal nos va. Dios santo, le dieron un... Uf. Un misil... No un misilazo, sino cogieron esa mierda. Dios. Sacamos el arma, sacamos el arma. Mantener. Listo. Uf, maldito me lo estimó. Vuelve a atacar tras tu último golpe. Para culminar ambos ataques conseguidos. Vamos a ver qué de aquí. Armas secundarias. Un tiro, le pegamos. Un tiro. Quiero destruir esta presión. Uf, pero no, es que a mí me voy a pegar. Este va a estar demasiado brutal. Demasiado brutal. Dios santo, que en paz es caso el pobre hombre. Ahí tenemos a mis compañeros. Eso. Dios, pero yo lo aniquilé. Yo no sé por qué se repite el mismo movimiento si yo lo aniquilé hace rato. Bueno, ahí tenemos a nuestra hermana que es Patty. Y bueno, este es el héroe sin nombre. Dios, movemos. Tenemos a estos virgos que se mueven muy rápido y son muy ágiles. Bueno, como pueden ver, me lastiman un poco. Durante un combo puedes culminar tres ataques. Cada uno de los golpes causará más daño. Ok, perfecto. Dios, pero el tipo este de los virgos se mueve muy bien y se defiende. Más que nada, Dios, se defiende sobre todo. Creo que con un golpe. Pero aparece el marido para ayudarlo. Bueno, vamos por el otro. El otro mal parido este que son muy ágiles. ¿Para qué? Jaja, qué brutal, Dios. Ahí tenemos a la evolución de Nemesis. Ay, qué miedo. ¡Corre, se ha hecho! ¡Uf! Mierda, qué hijo de puta. Me lastimó totalmente. Un golpecito más y muerto. Ya está muerto. Vamos a ver, sale Asesino de las Sombras 30 puntos. Bueno, ahí miramos al fantasma este. Y es el típico balecito de piratas que siempre se golpean y que tienen así el arma. Y que nunca se lastiman, supuestamente. Entonces, no sé, el pirata este parece que es muy bueno y parece que sí le hizo daño y le cortó la mano. No sé, parece que al cortarle la mano libera al Kraken, David Jones, el fantasma este, el fantasma de Sparta. Digo, el fantasma de Jack Sparrow. Y bueno, ahí tenemos al protagonista que es el héroe sin nombre. Y todos sabemos que el tipo estaba soñando. Y ahí se despierta totalmente en su barco. Dice, ese cabrón. Y... Eh, Patty, dice. Patty es nuestro hermano. Ya sabemos eso. Dice que ha vuelto a tener una pesadilla y que siempre es igual, dice. Siempre sueña, siempre tiene esos sueños horribles. Y bueno, dice que lo persigue casi todas las noches. Me imagino que es el Kraken. Dice, nada más que un sueño, la vida real ahí está ahí afuera esperándonos. Oh, está muy buena Patty, que muy hermosa. Soltad el ángel. Perdón. Acosta cangrejo, ¿cuánto he dormido? Ha dormido demasiado. Demasiado, ahora vamos. Mueve el culo y sal del camarote. Yo te espero en la orilla. Ok, Patty, espéranos en la orilla. Vamos a ver qué hay de interesante aquí. Tenemos una llave de cofre. ¿Y qué hay por aquí? Aquí tenemos un cofre. Tenemos una espada, una pistola, un tricornio, un abrigo y provisiones para disparar. Y rom. Tenemos por 5 de rom. Y bueno, para emborracharnos y irnos de parranda en el barco. Y por supuesto, balas. Listo. Vamos a abrir el inventario. Y bueno, a equiparnos. Espada. Listo. Perdón. Ahora, tricornio negro. En la mano izquierda, pistola de duelo. Ok. Perfecto. Muy malote. Ya pusimos el tricornio negro. Ahora vamos al torso. Un abrigo. En piernas, pantalones. Ok. Y en los pies, botas pulidas. Ok. Nada más. Entonces sí, vámonos. Bueno, vamos a ver nada más por acá. Ver qué hay. Qué encontramos por aquí. Muy bonito el paisaje. Muy bonito. Muy bonito por aquí. Algún día quisiera irme de vacaciones por aquí. No lo sé, quizás. Algún día. Quizás. No lo sé. Entonces vámonos, vámonos. No veo nada interesante por aquí. Abrimos la puerta. Listo para la isla. Hemos llegado a Costa Cangrejo. Y bueno, ahí me dan una pequeña bonificación para haber llegado a Costa Cangrejo. Muy hermosas las aves por aquí y sobre todo la textura del mar. Aunque parece demasiado algo irreal, pero... Pero a mí me gusta mucho ver el juego y todo. Y le dan ese pequeño argumento. Pero veo por qué se llama Costa Cangrejo. Por esos cangrejos inmensos ríos. Bueno, saco mis chuzos para chuzarlos a estos malditos. Dios. No sé si son unas ratas. Dice ratas gigantes. No sé si son ratas o qué. Pero sí tienen pinta de ratas. Ya están muertos. Vamos a ver. Eso le cogemos... No sé. Que cogía una almeja. Y... Carne cruda. Qué asco. Yo no confío. Sería capaz de cobrar nuestra carne cruda podrida. Tenemos un puñal. Oro. Una flor de cráneo. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Nada más. Bueno, hemos llegado aquí. Y estamos exactamente... En... No sé qué es esto. Un templo antiguo. Estamos ya en el capítulo 1. El templo antiguo. A ver qué tal nos va en el templo antiguo. El templo antiguo. Como les seguía diciendo. Es un templo antiguo. Dios. Sale la paña. Ni siquiera me di cuenta porque estaba camuflada. No era mi intención ni nada. Mira, creo que hay algo allí. Y supongo que debe ser un pirata. Ya me olvidé. Sabía que era un pirata. Tú y Talia como pensabas. Somos los únicos que andábamos buscando el... Deberíamos investigar que a ver que ya lleve algo que te sea de utilidad. Ok. Obviamente no somos los últimos ni los primeros. Pero nos estamos reforzando. A ver. Vamos a coger al pirata este. Está totalmente muerto. L. Vamos a ver qué misión. El tesoro del pirata muerto. Marcar misión. Listo. Fíjate bien el mapa verde antes de herrar su tesoro. Ok. Ok. Vamos a ver si hay algo más. Supongo que sí. Dios. Tanto oro. Tanto oro regalado por aquí. No. No quiero hablar contigo. No me importa. En serio. Bueno. Regresemos por donde vinimos. No hay nada por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Muy bueno para que el juego de este. Algo me salió por aquí. No sé. Así. Muslo de pollo crudo. ¿Será que eso es pollo? Vamos viendo el fantasma este que ha sido ese. Siempre se fuma. No sé por qué. Pero bueno. Ya parece que estoy algo loco porque el tipo este aparece. Otra vez aparecen los Tyranor Rex estos. Los Rex Thor. Dios me lastimó el muy... Sabes moverse para qué. Ya, ya. Tranquila, padre. Vamos a ver si el tipo dejo este. Saquear. No, yo no quiero hablar contigo. Quiero saquear al... Saquear. Una lengua. Tanto para una fucking lengua. Ok. Por aquí. Démosnos la vuelta. A ver. Bayamaki. ¿Qué será Bayamaki? Pero bueno. Acá vamos recolectando nuevas cosas. Un trebolado. Un trebolado. Au. Auereo. Perdón. Sorry for that. Y bueno. ¿Qué pasaría si yo... Un templo antiguo. Me pregunto qué ocurriría si tiraría esa palanca. O no se ocurriría algo malo. Quizás se abra esa cueva. Quizás no se abra. O quizás causa un desastre. Como casi siempre todo lo arruinó. Entonces. Vamos a ver qué sucede. Sí, dicho y hecho. Se abrió la fucking cueva. A ver. Me parece muy bueno este juego de rol. Vamos a abrir este cofre. Bueno, no nos dieron nada bueno. Simplemente oro y ya. Vámonos. Ya saquemos esto por aquí. Hay otro pirata muerto. La comida y el depredador. Ok. Ok. Vámonos por aquí. Encontramos otro lugar. Bueno, siempre voy a andar en un lado. Porque uno nunca sabe las cosas. Ok. Tenemos una pala. ¿Qué más? Ahora por aquí. Una bota de oro. Crec. No sé qué es esto. Pero bueno. Para algo de servir. Y bueno. Aquí tenemos el punto exactamente donde. Un bayamaki. Y vamos a. A ver qué hay aquí. Exactamente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y qué tenemos aquí. Dios mío. Un bayamaki. El tesoro del pirata muerto. Vamos a ver. Es gran cosa oro nada más. Me pregunto para qué eso sirve el oro. Pero yo creo que no se acerca ni por eso. De veras piensas que ha escondido un gran tesoro en ese antiguo templo. Quizás. Quizás, ¿no? Tantas locuras que he visto ya en este juego. Para empezar. Que uno nunca sabe ya lo que va a haber aquí o existirá. Bueno, a ver. Ya anduve por aquí. Ya anduve por acá. Haría falta un puente. Bueno, aquí me imagino. La primera forma de atrasar esta vaina es así. Supongo. A ver. Si es que puedo así. Ya. Bueno, pude lograrlo así. Vamos a ver si Pati puede. Bueno, Pati también pudo. Pati también pudo entonces. Pero también se puede de esta manera. Vamos a ver qué manera puedo. A ver, vamos a ver. Pati, Pati la reina, Pati la... También puedo así. Oh, qué interesante. Pero no entiendo cómo tuvo la fuerza para... Para levantar todo eso, Dios. Bueno, vamos así. Caminamos por aquí... Y listo, corremos un poco. Qué épico. Salió Pati ahí toda. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver qué hay por aquí. No hay nada. Un cuchillo. Bueno, creo que me gusta llenarme de reliquias. Reliquias que me valen la pena. Un trébola de agüero, vamos a ver. Ahí aparece el típico fantasma. 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 Ya lo maté. Bueno, la gloria es de 200 puntos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a investigar. Primero que nada, vamos a investigar qué carajo o what the fuck tenemos aquí. Bueno, aquí encontré algo. Son esos tipos aquí. Wow, en serio, estos juegos me gustan mucho las cinemáticas. Aparte que es muy bueno. Es muy relativo el juego. Para aquel típico juego de piratas. Y es demasiado interesante ya que... No sé, nos confunde un poco. Pero todos sabemos que es la típica escena en que el tipo está soñando y que... No sé, empieza a tener persecuciones demasiado fuertes. Bueno, hay que empezar a pelear. Con esto es desgraciado. Me gusta. Muy bien, muy rápido. El tipo... El movimiento, no sé, es algo rápido. O algo duro que termina al mismo tiempo. Le estamos dando una paliza a estos tipos. Que en paz descanse. Los demás estarán en el templo del interior. ¿Quién crees que es el líder? Dentro de poco sabemos dónde era jugada la lealtad a estos piratas. Dijo que el capitán está en el interior y así que hemos infiltrado. Así que hemos infiltrado como sea. Desafortunadamente han retraído el puente. Oh, interesante. Vamos a ver cómo encontrar el puente. Parece que la orilla está puesta. Será un poco complicado, hermano. Pero no imposible. Obviamente, nada es imposible. Pero lo intentaremos. Infiétrate en el templo y estén del puente. Oh, vamos a ver qué carajo. Es que no puedo dejar de mirar la pati. Es mi hermana, pero... Qué hermosa es la pati. Pati, pati. Sí, tranquila pati, otro día. Se supone que este es el puente, ¿no? Vamos a ver qué encontramos en este puente. Una flor de cráneo. Y nada más, creo. Nada más. Bueno, siempre voy a andar armado, por si acaso. Pero tenemos un... Un Coco Ryle. Tipo, se puede amastar muy rápido. Y está muerto, Dios. Pobrecito. Me dio mucha pena haberlo matado. Pero es que si no era él, lo era yo. Pero alguien tenía que ser. Vamos a ver. Estoy aquí con este árbol. ¿Esto qué es? Tan raro se formaba. Bueno, vamos a encontrar la forma de... De encontrar algo, una salida para formar este puente. Ataque potente. Otra vez tenemos al fantasma ese que nos guía un poco. Todos sabemos que tenemos que guiarnos con el fantasma. Vamos a ver. Y se encuentra el respeto de mis hijos en el antiguo templo. Es que es un dos contra mí, no entiendo. Me van a asesinar a estos malparallidos. Las ratas gigantes es esto. Pero recuerden. Nadie contra mí. Nadie. Nadie, desgraciado. No sé. Se mueve muy bien, pero creo que yo le gano. Dios santo, está muerto. Creo que este juego es demasiado sanito porque veo gente demasiada muerta. Estas ratas me decepcionan, en serio. Son mueven demasiado rápido, pero... No sé, me parece un asco. Voy a tratar de andar siempre al hermano. Ahí tenemos. A la primera rata de mi alma. Entonces, perfecto, perfecto. La rata esta se mueve muy rápido, pero yo le gané. Así que se me fucking amo. Bueno, vamos a ver si no hay otra rata por aquí. No. Reliquias, oro, oro y más oro. Y una máscara. O sea, tenés que poner la máscara ahí. Gran cosa, Dios. Para poder activar el puente. Qué épico ese puente, en serio. Me imagino que ya me encontré con Patty. Y que Patty... El templo es muy peligroso, obviamente. Patty, no lo puedo hacer tan rápido. Tenemos que irnos. Ok, Patty. Pero, ¿dónde? Tú me sigues a mí, yo te sigo a ti. Ok, vámonos, Patty. Vámonos. Vamos a ver. Necesito convertir a la sala de templo antiguo y encontrar. Ok, son los típicos. Chupamos. Chupapito. Chupapito. Dios, se muevió rápido. Ah, me lo ganó Patty, Dios. Vamos a ver. Sí, Patty, no me importa hablar contigo. Está muerto. Ok, he recibido un hueso. ¿Qué más puedo conseguir? Oro, oro y más oro. Oro y más oro. Oro. Donde sea que haya fuego, hay oro. De gana. Vamos a ver. Una seta de espíritu. Bueno. ¿Por qué camino escojo? ¿Qué camino escojo? ¿Este camino es acá o qué cojo? Bueno, eso ya es una amenaza. Que no debes coger ese camino. Mejor me voy a otro lugar. Y sigo mi camino. Bueno, vámonos, Patty. Vámonos, que estoy harto de estar aquí encerrado en nuestra cueva. No hay nada por aquí. Oro, no. No hay nada. Sí, Patty. Ya no me importa hablar contigo. Por última vez. Y en décima vez. Ya, ahora vamos a ver. Calle en este camino. Ojalá hay algo. Ojalá. Oh. Apareció Patty. Dios, parece que esta vaina se va a arrumbar o qué. Pero algo debe pasar. Algo raro o algo extraño. A ver, Patty. A ver. Y aparecen los típicos estos. No sé, este juego tiene una combinación de, no sé, de monstruos. Me hace recordar. Dios. Qué manera de reírme. Ay, por estarme por el huevón. Dios, me agarró. El perro de este demoniado. Ya lo maté. Ya está. Ya está, dice. ¿Qué tipo de criaturas son? Y mira ese juego. No tengo ni puta idea. Vamos a ver esto. Algo así. Ok. Esto no me gusta nada. ¿Qué pasa, hermana? ¿Tienes miedo? Venga ya. Pero si somos hijos del Capitán de Bárbara. ¿Qué? El Capitán Barbosa, más claro. El Capitán... El Capitán Pirata de todos los tiempos. Uh. Papá nunca se habría rendido ante algo como esto. Y nosotros tampoco lo haremos. Qué interesante. Son hijos de un Capitán. Hay algo extraño. Obviamente que hay algo extraño. Son de normal, ¿no? Ten cuidado. No echemos un... ¿Qué nos espera más adelante? Bueno, a ver. ¿Qué nos espera más adelante? ¿Qué nos esperará más adelante? ¿Tenemos oro o no? No se me puede subir ni por ahí ni por acá. Ok. Sigamos nuestro camino. Muy interesante por las cuevas estas. A ver si me encuentro algo por aquí. Me hace recordar al God's War. Yo. No sé. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer algo de... De Beatbox, bro. A través del tiempo antiguo. Oh, hemos llegado al templo antiguo. Parece que es la casa de alguien, no sé. De alguien malvado. Algo oscuro. Algo del Dark Psych. Qué texturas del juego, en serio. Me parece muy bueno el juego. Buenos gráficos. No de otro mundo, pero sí buenos gráficos. Así cabe. Dios, creo que es el diablo o es la muerte. Me dio miedo. Me dio miedo. Uf. Pobrecita, Patty. La golpeó Patty. Qué maldito. Y ahora... O sea, ¿por qué tiene que cogerme a mí? Porque tiene que absorber mi alma. Supongo que está absorbiéndome a mi alma. Esto es una mierda. No me desculpe. Tengo que morir yo, el protagonista del juego. Y estoy muerto. Me mató. Me aniquiló. ¿Qué pasó? Y... Oh, Dios. No que le dejo no queda, Patty. Patty se despertó ya. ¿Ves? Ahora por fin vas a estar al mando. Patty, te amo. No. No digas gilipolleces. Voy a sacarte de... Es... Demasiado tarde. Patty. Te amo. No. 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 Bueno, ahí tenemos que están sepultándome. Supuestamente muerto. Quizás ojalá no esté muerto. Pero si es así, me tocaría jugar con Patty. Ya que... Yo era el protagonista. Yo... O sea, yo era el personaje. El principal, ¿no? El héroe sin nombre era yo. Y bueno... Patty está llorando por mí, obviamente, porque es mi hermana. Mi hermana es muy linda, muy hermosa. Me hace un detalle como esto. Y bueno... Qué mejor forma de... De sepultarme que... Sobre unas piedras y todo. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Tres semanas más tarde. Era un día oscuro así de noche. Entonces... Yo estaba sepultado. Y de pronto aparece... No sé qué es este. Un soldado, un brujo, no sé qué es. Pero parece que tiene pinta de brujo. O un tipo que viene a ayudarme. Pero ya estoy muerto. No sé qué me viene a hacer si estoy muerto. Entonces... Uy, qué the fuck. Viene, no sé, a hacerme brujería. Y justamente me despierto yo. Qué mejor manera de revivirme. Y no sé, es un brujo que me hizo voodoo. O qué mierda me hizo. Qué épico esto, en serio. Pero qué. Tranquilo, aún no está preparado. Tómate tu tiempo. ¿Tipo para qué, hombre? ¿Qué? Ten paciencia, me dice. La paciencia no es algo muy bueno en mí. ¿Qué ha pasado más claro? ¿Qué ha pasado? No entiendo qué pasó. Cada cosa a su tiempo. Tras la muerte se requiere tiempo para que tu mente se despeje. ¿Ok? Créeme. Sé de lo que hablo. Mi espíritu también estuvo atrapado en el inframundo una vez. Oh, interesante. Quisiera conocer eso del inframundo. Nunca lo he visto. Ah, nuevo rango. Perdido. ¿Ok? A mi espíritu no le pasa nada. ¿Qué quieres decir tú también? Vale, entonces dime que así has enterrado. No sé qué es enterrado. Por eso ni yo mismo entiendo qué es enterrado. Imagínate que estuve muerto. O la muerte absorbió mi alma. Y es de tu compañera. No viste solo, ¿verdad? Sí, vine con mi hermana. Es mi compañera. Sí. Sí, se llama Paty. Sí, exacto. Tente en Rojo y se fue hace tiempo. Ok. Pero ¿por qué me enterro si no estaba muerto? Yo estaba jugando, estaba vivo. Pero a partir de ahora yo voy a cuidar de ti. ¿Para qué no pierdas lo que queda de ti? Bueno, muchas gracias querido. Pero, no sé. ¿Qué me hicieron las sombras? ¿Qué me hicieron? No sé qué me hicieron. En serio, no entiendo. No tengo ni puta idea de qué me hicieron. Te mataron y se llevaron tu espíritu al inframundo. No eres más que una cáscara vacía sin espíritu. Una cáscara vacía sin espíritu. Primera vez que escucho que la cáscara tiene espíritu. Es solo cuestión de tiempo que te conviertas en un esbirro desarmado del inframundo. Un esbirro. Es como un demonio. Es como... Van a secolar a los perros. No, ¿qué has dicho más claro? ¿Qué has dicho? ¿Un esbirro del inframundo? Sí, amigo mío. Te convertirás en un demonio. Un lacayo del inframundo. Un lacayo del inframundo. Será una existencia larga y dolorosa que terminará en condenación. No quiero ser coronado y convertirme en un esbirro. Entonces, voy a decirle que... Bueno. Me animaré a convertirme en un esbirro. No hay tiempo para eso. Tienes que encontrar tu espíritu rápido si no quieres sucumbir. Claro que quiero sucumbir. Estás feliz y has olvidado mucho. Claro que he olvidado mucho. No sé ni dónde estoy. Necesitas un mago poderoso e incluso dos a poder ser. Me imagino que tú eres un mago o un brujo, no sé. Vivir sin espíritu no es moco de pavo. Créeme. Dime la vez que escucho que los pagos tienen... Nueva misión. Alma mermada. Bueno. Vamos a buscar nuestra alma mermada. Nuestros atributos. Afecta daño de las almas cómodas de cuerpo a cuerpo. Listo. Bueno, vámonos. Sí, ya apliqué mis... Puedes aumentar tu resistencia e influencia. No, ahí no más. Al morir has conseguido tu habilidad de ver el inframundo. ¿Para qué me sirvió ver el inframundo? No lo entiendo. La vida adicional es para aprender a identificar más fácilmente a tus objetivos del inframundo. Ok. Let's go. No, no me va a hacer daño. Vamos a ver. Vamos a ir a inventario. Vamos a ir a... A... Habitácora. Alguien ha llegado a costos antes que el socio para encontrar el tesoro. Tenemos que darnos prisa si no queremos llegar. Marcar misión. Vamos a ver. Vamos a ir a mapa. A ver, ¿dónde carajo está...? Ah, bueno. ¿Tenemos que irnos por aquí? Estamos bien, entonces. Mira, pero aparecen unos típicos malparidos estos que son unos sapos. Son unos sapos metidos estos de aquí. No sé por qué son tan metidos. Eso, ayúdame. Carroñero. Lo derrumbó mi compañero, LOL. Dios santo. Me va a aniquilar. A mí me va a aniquilar. Dios. Es... Se mueren rápido para aquí. Ahí ya está. Listo, vamos a ver. Carroñero. Y nada más por aquí. Tormentilla. Zeta. Y bueno, vámonos. Vámonos antes que me ganen. Vámonos antes que me ganen. Vámonos. Si no me van a ganar esta sesión. Bueno, voy a armar el cienbro porque si no... No sé dónde está mi compañero, pero quisiera entender dónde está. Dios santo. Dios. Estos desgraciados se mueven demasiado bien. Parecieron los típicos carroñeros estos. Me van a matar a estas sesiones. Me van a matar en serio. Ayúdame, malditos. Mi arma es secundaria. ¿Qué? Dicho el alcan... Aunque sea el secupe de uno. ¿Qué? 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 Es un hijo de puta, en serio, es un maldito matar Bueno, ya están muertos todos ¿Cómo podemos abrir el game wave? Tengo una balandra alclada en la bahía, ok Ahora puedes hacerte ir con la mano de la balandra pequeña, ok Pero si prefieres puedes echar a nadar, ok, quiero nadar Dice, si te quedan preguntas en el titero estaré aquí, justo a tu lado Uy, qué sexy Entonces primero vamos a hacer la misión esta de aquí Que me tiene muy loco, en serio, que ni yo mismo entiendo ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué? Ya empezó el miedito Quiero ir al mapa, a ver, ¿qué hay en el mapa? Se supone que está por acá Bueno, y aquí yo estoy por acá totalmente perdido Por esto, ¿qué pasa pasa? Vamos a ver qué hay más por aquí Qué hijo de puta A ver si puedo robarle algo aquí al mono No tiene nada el mono Uf, este de aquí se me va a matar No sé qué es, pero bueno, me da miedo Dios, me va a aniquilar Dios, qué mal parido Qué desgraciado, bueno, el tipo se mueve demasiado rápido En serio, hasta ahí me sorprendo cómo se mueve Vamos a ver Eso está rodeado de puros animales y todo lo demás Animales mitológicos que jamás en tu vida te imaginarías haber Pero bueno, ya los estás viendo Vamos a bajar otra vez A ver qué encontramos de nuevo Ah, joputa, pero si son un poco tan de hijo Creo que voy a empezar a correr No hay nada bueno, dios Pensé que era Si me tiro, me aniquilan Entonces Mejor vale que corra Estos de puta me van a matar Corre, maldito A ver si vas a enviar de nuevo Al agua, al agua, al agua Me aniquilan, me aniquilan Bueno, ya, ya vi todo esto A bordo ¿Quién eres exactamente? Eres hueso, todos sabemos que eres hueso Soy hueso, nos conocimos hace varios años Pero en tu estado, dudo que te acuerdes De que te acuerdes, obviamente que no me voy a acordar Usé mis significantes conceptos de dudo para despertar tus retos físicos del sueño de la muerte O Interchance La última persona con la que probé no tuve tanta suerte Por eso, pero eso es otra historia Obviamente que eres un mal mago Pero este tipo tiene algo que se despertó simplemente La verdad es que me sorprende que haya funcionado y ahora estés vivo Más o menos Ok, te sorprendes, te felicito Soy el único que te queda en este lugar de soledad Pues aquí más tengo Patty se fue, Patty la única que confiaba Más claro ¿Dónde puedo encontrarlos? En los mares del sur Qué interesante Algunos líderes espirituales de comunidades Mmm, pero es que me encontraron uno fuerte Te ayudarán a recuperar tu espíritu Muy interesante Nuevos aliados ¿Dónde están los magos exiliados? ¿Dónde estarán? Que yo sepa, se encendaron en la isla del trueno de Taranis Taranis, suena sueno Está acabando la isla de Gnomos en busca de De Gnomos en busca de pequeños cristales Y solo los magos saben para qué se utilizarán Oh, interesante Ahora necesito un druida Dicen que hay uno encalador Creo que el druida se llama Eldrick Oh, al parecer es el líder espiritual de los cazademónimos Qué maldito Son guerreros oscuros muy poderosos Con su propio tipo de magia negra Mmm Vamos a ver Seguro que pueden ayudarte ¿Los nativos son poderosos hechiceros vudú? Es verdad La tribu que te resultará más lejos en la isla de Kila ¿Kila? ¿Y cuál es la otra? No recuerdo Bueno Ojalá que mi próximo destino sea Kila Si uno fuerte es Kila Chamanes poderosos vudú bastante potente Oh Creo que allí encontrarás lo que estás buscando Bueno Ok Y la inquisición Perdieron su premacia en los mares del sur hace mucho tiempo Oh O sea que la inquisición Es un problema Pero la plantación de caña de azúcar de Takariwa Que carajo No sé si los capaces azul te podrán ayudar Pero ¿Quién sabe? Creo que allí tienes suficiente información para encontrar un hechizo peoroso Bueno No le bastino disponible Takariwa Debes decidir dónde quieres ir a ayudar a buscar Bueno ¿Quién te envió a buscarme? ¿Dónde está Patty más claro? Me preocupa el estado de Patty Ya no sé Yo no estoy en Costa Canaria O sea Puedo hacer Takariwa Por lo que he ido Va detrás del que le vendió el mapa del tesoro Oh Supongo que no será un encuentro amistoso O lo ha aniquilado No de mí se va a encontrar al party Solo el viajero Al viejo frago Pero no tengo ni idea de quién sigue vivo Entonces El farero hay que tener en contra ¿Quién teme a buscarme? Venga vamos Por supuesto Hueso según el grupo Ok Nunca entenderé qué carajo pasó Pero bueno Mi idea ahorita es encontrar el Encontrar el El tesoro este que nunca voy a encontrar Hay un cofre ahí No sé Está totalmente cerrado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos por aquí Vamos a ver Gracias. Bueno, vamos a ver por aquí el que me aparece. Ojalá que no me aniquile. Bueno, estoy bajando, no sé qué carajo. Ojalá pueda bajar también. Dios. Dios. Me van a matar, me van a matar. No sé dónde estoy, pero bueno. Qué carajo, me asustaba totalmente. A ver. No entiendo, creo que bajé al mismo lugar. Bueno, yo creo que me voy de aquí porque ya no hay nada interesante. Entonces me voy. Estoy totalmente perdido ya que... No entiendo. Voy a buscar en el mapa dónde tengo que tener el tesoro ese. El tesoro este debe estar en qué lugar debe estar acá, pero está demasiado lejos, entonces no entiendo. Se supone que debo... Creo que voy a cambiar de... Creo que voy a cambiar de... Bitácono. Encontrar a Paty, encontrar... Con suerte, mi taño dice. ¿Cómo carajo encuentra a Paty? No lo sé. ¿Cómo carajo encuentra a Paty? No lo sé. Paty exactamente se encuentra por allá. ¿Y cómo carajo ir allá? Entonces subámonos al bote, porque creo que hay que ir a buscar a Paty exactamente. Vamos a ver dónde estará Paty. Dice, vamos a calador. ¿Seguro que quieres ir a viajar aquí? Sí. Quiero ir a calador a ver qué sucede. Oh, Dios santo. Hemos llegado a calador. Entonces... Estamos viajando exactamente a calador. Cargando. Yo. Yo. Muy bonito el paisaje por aquí. Llegando a calador y no sé. Parece que es el barco maldito ese que... Casi nos aniquila. La razón por la que Álvarez quiere verte. Barco fantasma. He visto algo parecido antes, pero es un sueño. No, no, no. Esto no es un sueño. Es cuero. El capitán pirata cuero. Es puto asesino. Pero sí está muerto. Ha vuelto del inframundo y está aburrando a todos y cada uno de los arcos que se cruzan en su camino. Con su plata maldita y su desvío. Uy, Dios. No fue un sueño. Sí existió en realidad. Tenemos Creech y nos encuentra. Estamos perdidos. Dios santo. Ya me empecé a dromar con esto. Ojalá que ya sea el fin al primer episodio. Al primer EP. Y bueno. Dice. Salgamos de aquí. Calador encontrado. Hueso abandona el grupo. Ya se va Hueso. No entiendo. ¿Qué? ¿Qué marica Hueso? ¿En serio? Y bueno. Ojalá sea todo el episodio. Bueno. Como pueden ver. Estamos ya en el segundo episodio. Y bueno queridos amigos. Quiero decirle que eso ha sido todo. Y espero que hayan disfrutado de este fucking gameplay. Hasta la próxima. Soy TREKSTAR. Orbitros.